hola doneteros bienvenidos de nuevo a mi canal soy alberto picazo en esta ocasión para traeros un poquito cómo podríamos recuperarnos de un desastre en una sql server de asur porque digo esto porque trabajando con bases de datos pues pues podemos meter un poco la zarpa ya sea eliminando registros que no tenemos que eliminar pues como puede ser la famosa canción de no se te olvide poner el web en el delete front bueno pues eso puede pasar que le pongas un delete front tabla y te cargues una tabla entera que puede pasar a una bestia pues que te cargues por ejemplo una base de datos vale eso eso me pasó a mí hace no mucho que apunte a una base de datos de desarrollo unos test vale para probar me equivoqué de url en vez de por una base de datos de 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 test mía pues como como se llamaba igual error mío pues me cargué la base de datos esto que que puede pasar si no estás preparado y no lo tienes todo bien configurado pues bueno pues que pierdas pues a lo mejor un entorno que tengas de desarrollo con pruebas con lo que sea obviamente ese desarrollo pues bueno pues es desarrollo se puede perder tiempo se puede perder pues por datos que tengamos de pruebas preparado un entorno preparado o pero imaginaros que en ver apuntará a desarrollo apuntes a producción o apre o a un entorno pues más más importante entonces dentro del de este vídeo pues no sólo os voy a enseñar dónde tenéis que ir para para configurar los backups de vuestra base de datos sino bueno os voy a decir tres o cuatro tips un poquito para que tengáis en cuenta y que nos pase no que nos pueda llegar a pasar todos esos errores por un lado nos vamos a centrar por ejemplo en el caso a hecho un un delete de una tabla pues se me ha ido la pinza y quiero restaurar un un punto de backup anterior esto cómo se puede hacer pues se puede hacer de dos formas uno podría ser que tú manualmente porque eres un chico muy precavido pues coges y te creas pack packs de tu sql server todos los días llegas y antes de irte o por la mañana cuando empiezas a trabajar pues te creas tu pack pack y vas a ir almacenando de una forma manual pues copiar debe ser de datos bueno pues eso puede ser una forma vale si si no quieres automatizar el proceso pues esto te puede servir tanto sql server de azure como on premises llegas te creas tu back pack manual y vas creando una base de datos y así podrás restaurarla tantas veces como quieras o te haga falta vale bueno aquí vamos a ver un poquito algo más un poco más automático vale entonces como podríamos configurar como podéis ver me he creado un sql server que se llama picazo youtube en el cual tiene una base de datos que se llama drop database y yo quiero configurar mi backups automáticos la prueba sería por ejemplo uno a la semana la idea sería pues uno cada al menos como cada día vale si bueno depende mucho del entorno que estés ya si estás en desarrollo pre o pro vale porque ya sabéis que dependiendo de las políticas de retención que pongáis pues todo eso es almacenamiento que que vais utilizando dentro de vuestras cuenta de azure y eso tiene repercusiones más más gastos de storage que es el gasto que que te cobran en backups de sql server entonces pongamos que yo quiero hacer un un backup de esta tabla de drop database y quiero que se vayan haciendo automáticamente como se haría pues bueno yo me situaría dentro de mi sql server vale no estoy dentro de la base de datos y no estoy en mi sql server y aquí podéis ver que es manage backups en manage backups por un lado se puede ver las que ya tengo creadas como podéis ver tengo una base de datos de generación 5 aquí tirando la casa por la ventana vale y de con dos cores vale con dos cores entonces como ya no tengo más va a ser de datos pues no se me activa la la de crear más política de retención vale pero sí que puedo editarlas sabes si le das a configurar retención podemos ir a ver y ver cuál es la 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 política de retención vale pues pongamos cada siete días o cada 14 cada 21 vale esa es la política de retención pero luego podemos crear aparte el long-term en retención configuration es decir podemos crear x backups a la semana x backups al mes o al año vale conforme más pongáis a la semana por ejemplo si yo pongo aquí 14 backups a la semana pues se me van a hacer dos backups al día vale todo esto depende pues ya os digo de dependiendo de la criticidad que tengáis en pues si el desarrollo pre o incluso producción que producción pues obviamente pues la política de de backups debería ser más alta vale para para tener nuestros datos siempre a salvo y si pasa alguna catástrofe pues poder recuperarlos a un estado pues lo más previo al desastre posible para no perder datos o para aquel para que el desastre pues no sea no sea completo vale entonces esto sería pues buscar para configurar la política de de backups automáticos vale si vamos aquí a discard si vemos aquí y seleccionamos a variable backups vemos que ya tengo yo hace una semana puse esta política de backups y tengo un backup vale de hace cinco días vale pues yo podría borrarlo podría hacer lo que quisiera con él vale podría que gestionarlo pero yo ahora mismo podría volver a este estado vale del backup del 20 de febrero hasta ahora vale que es cuando lo cree en su día vale entonces por un lado ya sabemos cómo podemos configurar las los backups automáticos de nuestra base de datos ahora bien qué consideraciones podemos tomar ya no ya no digo que ahora veremos un ejemplo de restaurar pero qué consideraciones podríamos tomar pues para proteger un poquito más nuestro pase de datos pues por ejemplo crear usuarios no tener configurado siempre para vuestras pruebas un usuario administrador a él lo ideal sería pues si creáis un usuario pues por ejemplo ruido ruider vale pues pues para hacer pruebas o con ciertos permisos que a lo mejor si tenéis que crear o lanzar una migración de entity framework ya que crear tablas hacer alternativas y tal pues bueno pues crear usuarios dependiendo de lo que se vaya a hacer pues con unos privilegios otros pero nunca con un hacer pruebas o tener configurado siempre un usuario administrador porque si se os va la mano pues la podéis liar vale eso sería lo primero el primer consejo tener usuarios con privilegios un poco restringidos pues para intentar no liarla segundo consejo ese usuario administrador si tú eres por el gestor el owner un poco o el encargado del proyecto y utilizas prácticas devops pues no tengas no desde el usuario administrador a todo el mundo es decir tú te creas tus usuarios como he dicho antes color con unos permisos concretos para realizar ciertas acciones y el usuario administrador lo tienes ofuscado dentro de tus pipelines y no lo ve nadie vale nadie te va a poder coger ese usuario y lo va a poder utilizar para hacer el mal vale sería mi segundo consejo los usuarios administradores no dáselos a nadie y si son necesarios para realizar acciones dentro del pipeline una integración continua puedes tenerlos ofuscados y que no y que no se vean tercer consejo intentar que esto se hace de una forma muy rápida bloquear el componente por ejemplo si estamos aquí en la sql database vamos a entrar a ella y le damos aquí a logs veis aquí abajo a la izquierda vamos a logs y le vamos a decir que vamos a añadir un log es decir vamos a bloquearlo y vamos a ponerle un uno de lit vale y el lo que es de borrado es decir no se puede borrar le doy a ok y ahora no podré borrar mi base de datos es decir sí que podrás alterar datos tú la alías con un update o un delete y eso no nos va a evitar esta política pero sí que vas a evitar que alguien borre la base de datos y porque es importante intentar evitar borrar la base de datos pues os lo cuento en las políticas de backups que hemos hemos configurado tú puedes tener por ejemplo cada día un backup configurado o sea un backup creado en base a la configuración que tú has puesto y tú si la alías y la alías parda y todo eso pues tú puedes recuperar esa base de datos en un estado es decir si nos vamos aquí a la base de datos donde donde estaba antes aquí y le damos a perdón no en la misma base de datos en drop database vamos a darle aquí arriba a la ruedita base a restore le damos a restore y nos dice oye de momento yo solo tengo un una copia que puede restaurar si hubiese puesto más más cadencia de backups pues podría elegir más pero que me dice que puedo recuperarla hasta un punto vale del de un punto en el tiempo que se va a llamar de esta forma luego lo podríamos renombrar vale y el restore point que que vamos a crear vale pues yo le podría dar a ok vale y si le damos al long term backup que estas son todas las backups que tengo en el tiempo que creo que pueden almacenar incluso años backups y tú le das aquí aquí me sale una lista y seleccionaría el backup que quiero restaurar en concreto por ejemplo el de hace un mes pues si lo tengo configurado pues lo seleccionaría los diré más exactamente que no que no me acuerdo de la cadencia de cuánto dura una base de vale quería daros el dato dice las bases de las bases de las que hay agrupadas que ofrecen opción a configurar retención a largo plazo se pueden un máximo de 10 años vale o sea fijar podéis almacenar 10 años de backups vale quería daros el dato porque creo que es importante bueno pero no quiero desviarme yo podría si yo tengo que una lista de backups podría seleccionar el que sea y no pasaría nada o sea recupero veis que estoy haciendo el restoring de la base de datos de hace una semana vale no hay problema se va a hacer rápido porque es una base de datos vacía no ahora bien cuál es el problema si yo me cargo la base de datos imaginemos que la base de datos va asociados esos backups y yo llego y como me pasó el otro día por un descubrimiento desarrollo me cargo la base de datos la base de datos va asociado a esos backups con lo que si yo voy a recuperar esos backups me encuentro con que no hay backups voy a tener un backup posterior al borrado de la base de datos y eso que pasa porque eso es una movida porque porque he perdido el backup de x años x meses x lo que sea sea desastre entonces que evitamos con el log que os acabo de enseñar vale haciendo un log de del drop database pues que no podamos eliminar la base de datos si no ponemos si no podemos eliminar la base de datos no podremos cargarnos todo el histórico de backups que tenemos dentro de la base de datos eso por un lado voy a dar la pausa para que termine restaurar no entiendo por qué está tardando tanto bueno creo yo que ya se ha recuperado vale pues bueno estamos en el caso de que hemos recuperado una base de datos que pues la hemos cagado y hemos borrado datos o queremos recuperar un estado anterior hemos ido y hemos bloqueado esta base de datos para que no se pueda borrar y ahora bien dices bueno pero si yo la borré si yo resulta que la que me la cargue no puedo hacer nada digo bueno si si la tienes si tienes configurado el la la política de backups pues lo que podríamos hacer es irnos a las bases de datos que están borradas y recuperarlas de ahí como se haría eso pues si nos vamos aquí en dentro de la base de datos del sql server perdón no de la base de datos este sería mi sql server vemos aquí que viene deleted databases si le damos ahí vemos que yo borré una base de datos que se llama ejemplo drop base de datos y cuando la borré hace cinco o seis días cuando yo cuando deje preparar el ejemplo con lo que si yo le doy aquí y y selecciono porque aquí el target server está bloqueado no puedo recuperarla en otro sql server y aquí el nombre que le quieras poner si le ponemos por ejemplo esto y le damos a ok empieza a hacer el deployment vale voy a pausar también para que veáis que se me recupera la base de datos tal y como la tenía para para ya cerrar el ejemplo bueno yo creo que ya lo ha recuperado como podéis ver no esta es la drop database que se ha traído la anterior vale ahora tendría dos bases de datos tendría la actual la que he restaurado que es la de drop database con el nombre y la fecha y la que se me está restaurando en estos momentos porque está con el deployment in progress con lo que ahora cuando se termine de importar pues veremos que se me ha añadido una nueva base de datos que no existía y que no y que tenía dentro de la base de datos borradas pero esa base de datos no va a tener ningún histórico de backups contenido en ella es decir solamente se va a restaurar el último estado porque sql server guarda una copia de seguridad importante una semana vale a la semana no vais a poder recuperar si pasa una semana no vais a poder recuperar esa base de datos borrada porque andaros con ojo no dejarlo pero perderéis todo el histórico de backups anterior al último punto de estado de esa base de datos pues nada voy a pausar de nuevo para que termine hacer el deployment enseñaros que aparece la base de datos y con eso pues cerramos el vídeo bueno y después de unos 10 minutos he escalado las otras dos bases de datos porque estas cuestan una pasta pero bueno aquí como podéis ver dentro de mi sql server tengo el ejemplo drop database que es la que me ha restaurado y si entro en ella pues nada ya la tengo online totalmente accesible no tiene nada porque no porque una base de datos vacía que había creado para el ejemplo pero si hubiese tenido yo hubiese tenido 20 o 30 gigas pues las hubiese recuperado también tener en cuenta el tiempo que puede tardar en recuperar una base de datos o sea no es darle y la recupera en 10 minutos en base de datos de grandes tamaños pues de microsoft te dice que puede tardar hasta 10 o 12 horas en restaurarla vale con lo que paciencia pero al menos tienes la posibilidad de recuperarla pues nada más en este vídeo hemos visto un poquito de buenas buenos consejos pues para intentar evitar un finiquito final de mes y y bueno intentar que sepáis cómo podéis bloquear la base de datos y cómo podéis por ejemplo crear políticas de copia de seguridad y cómo restaurar tanto una base de datos porque os habéis cargado datos como una base de datos borrada por error para restaurarla y no complicar las cosas pues nada más nos vemos en otro vídeo un saludo